Resulta que me encontré como un amigo del pasado Me dijo Philip te veo diferente que ha pasado Sus palabras se insinuaron como que lucí anticuado Porque no le estoy fiel al pecado Él quiere que le es infiel a mi esposa con una botella y ron Quiere que rompa su corazón, son Pero vanidad y perdición ya no llaman mi atención Porque prefiero más la salvación, son, son Y caminar con Jesús, ganado de la mano Orgulloso estoy de ser cristiano, de recibir su espíritu Y la gracia que me ha regalado Por eso haz como yo y dile al pecado Bye bye Ahora tengo un nuevo amor que me ha cambiado Bye bye Te lo confieso es lo mejor que me ha pasado Bye bye Porque mi vida ha cambiado con su amor Bye bye Que alabado sea el nombre del Señor Me cansé de cobrar 30 y amanecé los primeros sin dinero Con deuda sobre deuda y una mala que no quiero Suelta ese drama, esa vida vana en la que andaba Como un viajero sin rumbo turisteando de cama en cama Y nada me llenaba y era capaz de quitar el peso Y descubrí que Cristo es medicina a mis huesos Ahora le predico al inconverso Pa' que sienta la nota y se engranoque con las rimas de este verso Tienes un cuerpo encima y no le sientes amor Yo prefiero guardarme y esperar puro en el Señor Aunque tal vez padecione anticuado Pero a mi la santidad me ha dado resultado Has aparentado, tratado de caminar en modo experto Pero vale más mil veces perro vivo que le he muerto Que conozcas a Cristo yo ansío Porque de que vale un bolsillo lleno con el corazón vacío Bye bye Ahora tengo un nuevo amor que me ha cambiado Bye bye Te lo confieso es lo mejor que me ha pasado Bye bye Porque mi vida ha cambiado con su amor Bye bye Jalapadosa en nombre del Señor Yo solo adoro el nombre de Dios Por la mañana escucho su voz En la tarde cuando estoy chileando Y por la noche glorifícalo Por eso no pierdo el tiempo, perdiendo el tiempo Prefiero invertir mi tiempo en el dueño del tiempo Bro, el tiempo pasa volando y tú lo estás viendo Abre la puerta que Jesús te está llamando Bro, como yo que no me aparte del camino Y a pesar de que soy joven no me contamino Hijo no me llegue a la casa así con los ojos chinos Te dice tu mamá y no te importa un comino Usted cree que puede vivir la vida como usted quiera Sexo, drogas, armas, madrugadera Borracho, vomitando en cera Arrepiéntase a de vera Para que pueda gritar con su boca antes de que muera Bye, bye Ahora tengo un nuevo amor que me ha cambiado Bye, bye Te lo confieso, es lo mejor que me ha pasado Bye, bye Porque mi vida ha cambiado con su amor Bye, bye Que alabado sea el nombre del Señor Yo, yo, yo Rubensky, RVK, cake, 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 cake Real nunca fake, fake Junto a Filip, el MC mecánico Esto es Espíritu Libre Rubensky, RVK El Filip Espíritu Libre, mejor que ayer Nosotros alabamos en nombre de Jesús Y glorificamos su santo nombre Yeah Genesis Y stack Y stack Y stack Y stack Y stack